Anoche necesitaba salir y respirar. Me sentía triste. Pasaban minutos de la medianoche y las calles eran soledad y frío. Apenas unas jóvenes parejas que se acurrucaban. Ellas se dejaban abrazar para refugiarse de la fría noche. Entonces cerré los ojos y me di cuenta que yo ni sentía soledad ni tenía frío. A pesar de la friardad de un termómetro que detrás de una tenue luz marcaba grados en negativo. Era extraño porque ni sentía soledad ni tenía frío. Y al instante comprendí el motivo. Porque tú estás en mí. Formas parte ya de mí. Y por eso la soledad pasó de largo. Y el frío no tenía cabida ni en mi cuerpo ni en mis huesos. Yo soy dos porque tú estás ya dentro de mí. Y yo soy uno porque tú y yo somos sólo uno. Tenemos el mismo corazón, alma y el mismo amor. Volví a casa resuelto el dilema y caí rendido en la cama. Y como cada noche soñé contigo. Tus helados pies se refugiaban entre los míos mientras yo te tapaba y a la vez te abrigaba con mis abrazos y mis besos. Poco a poco entraste en calor y dormiste acurrucada a mí. Porque yo quiero ser tu almohada, tu descanso, tu calor, tu necesidad, tu placer, tu deseo, tu sonrisa. Ya que tú lo eres todo para mí. Así como cada noche hasta el amanecer y yo lleno de orgullo y felicidad de que estuvieras en mis brazos ya para siempre. Y es que ni soledad ni frío estando contigo. Y en este mes de invierno, como cada día, como cada mañana, aquí tienes el primer te quiero matutino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.